Escuchen bien amigos, un grave accidente de tránsito ocurrido en la vía Cuenca-Azogues dejó como consecuencia un muerto y tres heridos. Se presume que el exceso de velocidad habría sido la causa de este lamentable hecho. Este grave accidente de tránsito ocurrió en la vía Cuenca-Azogues, cerca del hospital del GIES. Este lamentable hecho involucró a varios vehículos, entre ellos dos volquetes, un camión y un carro pequeño. Pueden observar ustedes el nivel de frenado y desde dónde viene efectivamente el accidente. Se presume que el exceso de velocidad sería la causa de esta colisión, que se inició con el golpe de un camión al otro, pero serán las investigaciones las que aclaren lo sucedido. Aparentemente uno de los carros golpea al otro, pierde la estabilidad, hay una carga en el interior de uno de los vehículos y esto habría ocasionado la colisión. Una señora que acompañaba al conductor de una de las volquetas murió. Se le encuentra a la persona fallecida y al momento ha sido ya hecho el levantamiento de cadáveres. Además, hubo tres heridos en este accidente. Alrededor de tres heridos, que han sido trasladados ya, no de magnitud. Los conductores involucrados en este incidente fueron detenidos. Otro logró fugarse del sitio. Detenidos en este momento tres conductores. Hay un conductor que ha huido efectivamente, que se está realizando en este momento las investigaciones. Se hace un llamado a los ciudadanos a conducir con responsabilidad. Tener la responsabilidad de la conducción y el equipo de vías en estas horas pico, donde las circunstancias de tránsito son altísimas. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez.